Buenas amigos, ya estamos en contacto con la actualidad. Diputados respaldan a Edio Olivares para presidencia de la Junta Central Electoral. Ministerio de la Presidencia advierte que en UC Permiso de Tránsito Fuera de lo Laboral se lo pueden anular. Finaliza inscripción para entrar a la Junta Central Electoral. Alrededor de 400 personas compiten para ser miembros. Cancelan profesores de la Escuela de Artes Visuales en el Ministerio de Cultura. Gobierno incluirá a mujeres víctimas de violencia de género en programas sociales. A su salida del PETCA, Laura Guerrero dejó tres expedientes de corrupción en los tribunales. Diputadas piden no privatizar Instituto Nacional del Cáncer. El psiquiatra de la defensa de Atzange alerta de presencia de una depresión severa y comportamiento suicida. Sindicalistas sugieren al gobierno y empresarios crear fondos para el pago de la regalía a los trabajadores. En contacto con la actualidad, Leonel Tavares.